La voy a poner en la vela de confitriona, despedadora Y voy a ponerle compartir pantalla Con sonido ¿Está viendo mi pantalla allá? Sí, sí, ¿querés probar el sonido? Vamos a ver Mi nombre es Emanuel Graci ¿Estamos bien? Sí, sí Bueno, muy buenas tardes a todos Mi nombre es Emanuel Graci Soy micólogo, doctor en ciencias biológicas Y luego posteriormente me especializo en hongos Actualmente dirijo el Instituto Misionero de Biodiversidad en Puerto Iguazú Y además soy miembro fundador de la Fundación Hongos de Argentina Bueno, agradecer desde ya a Argentina A Inaturalis por armar este ciclo de charlas Y invitarnos a nosotros En mi representación Digo, a través de mi video Y a través de la Fundación Argentina Como representantes del Reino Fungi La presentación lamentablemente La tengo que hacer grabada Ya que estaré en este momento viajando en ruta De vuelta hacia Iguazú Espero llegar para las preguntas Si es que no estoy en este momento con ustedes Bueno, vamos a hablar de los hongos Vamos a hacer un recorrido por el Reino Fungi En el cual la idea es hablar de ciertos conceptos Y utilizar imágenes Utilizar datos de la web de Inaturalis Para ir aprendiendo Y ir repasando algunos conceptos básicos para la identificación Perdón Bueno, rápidamente para mostrarles cuál va a ser el recorrido Vamos a hablar sobre el Reino Fungi En términos generales Y luego pasaremos por los dos grandes grupos Escomicota y Basio Micota A nivel taxonómico Bueno, ¿de qué trata esta charla? ¿De qué trata, digamos La filosofía de la Fundación Honga Argentina? Y mi labor como micólogo Es tratar de generar conocimiento alrededor del Reino Fungi Más allá de estos tres paradigmas O conceptos de los hongos en general Que son los que normalmente uno Una escucha como conocimiento de la cultura micológica Que es, digamos Si preguntan si son comestibles Si son tóxicos O en algunos casos también se hace referencia A los hongos patógenos, digamos, humanos O sea, generalmente El concepto de los hongos Lleva a pensar socialmente A estos tres ítems O estas tres cualidades de los hongos Porque no dejan de ser Para iniciar la charla Siempre me gusta que todos tengamos El mismo concepto de los hongos ¿De qué hablamos cuando hablamos de hongos? Porque hongos pueden ser interpretados De diferente manera Por cada uno Basado en su propio concepto, digamos De los hongos Y a mí me gusta pensarlos Como las cabezas de las Islas de Pascua Que, digamos Durante mucho tiempo se creía Que eran solamente cabezas Pero posteriormente Luego de trabajos arqueológicos Se descubre que en realidad Tienen un verdadero cuerpo Debajo Digamos Esculpido también Y algo así Similar pasa con los hongos Nosotros lo que vemos De los hongos Es simplemente Una parte de ellos Que es su estructura reproductiva Su estructura de reproducción Donde generan las esporas Y logran así colonizar Otro ambiente Pero en realidad El cuerpo del hongo El micelio Se encuentra Debajo del suelo Debajo de una madera Esa inserto en una madera Inserto en un insecto En una fruta En un pan En el sustrato Que esté colonizado Entonces eso Nos lleva a pensar Nos lleva a visualizar Este ecosistema Que puede ser Un ecosistema La Sierra de Córdoba Por ejemplo En el cual Inicialmente Si tenemos un concepto De la palabra hongo Como la estructura reproductiva Uno puede decir Que aquí en este bosque No hay hongos Pero en realidad Lo que estamos Lo que no estamos viendo O estamos desconociendo Es que hay hongos Está su cuerpo vegetativo Está presente El micelio Y eventualmente Cuando se dan las condiciones Ocurren las fructificaciones Las estructuras de reproducción Que nosotros Utilizamos normalmente Para la identificación Y es la que Fotografiamos Y subimos A inatiburalis Y otras bases de datos Posteriormente Esas estructuras Cumplen su ciclo Y digamos Se degradan Y bueno Y volvemos Al mismo estadio Los hongos están Los hongos están Siempre En su nicho Ecológico Y Tenemos que tener Esa noción También De que están cumpliendo Ahí un rol Ecológico Muy importante Y eso me lleva A esta diapositiva Que cuando empezamos A ver el reino Fungi Como un Factor más Dentro de El equilibrio De los ecosistemas Los empezamos A ver En todos lados Uno puede Ver Los huecos En donde anidan Las aves Generalmente Si uno observa Hacia abajo O hacia arriba Se ven Las aves huequeras Obviamente Se ve Se ve Que hay Una presencia De un hongo Un hongo Que degradó Esa madera Que hizo La madera Más blanda Y hace Que las aves Elijan Esos espacios Como una forma De dignificación Para el más fácil Acceso Esos huecos También son Utilizados Por pequeños Mamíferos Algunos insectos Que cumplen Ciclo de vida En las fructificaciones Fructificaciones Duras Perennes Y bueno Y también Otros roles Como el rol Que tienen Tan importante A nivel De asociación Con las raíces Formando micorrisas Que le permiten A las plantas Así Captar Mayor cantidad De agua Y de nutrientes Los hongos Son Los principales Degradadores De la materia Orgánica De los detritos Vegetales De hojarasca De Madera De restos De De pequeñas Ramas Y Y sin ellos Realmente estaríamos Como Como este señor Tapadísimo De materia orgánica Y de alguna manera Me gusta pensar Que si no estuviesen Los hongos Toda esa energía Todos esos nutrientes Que están En una madera En un tronco Quedarían secuestrados Ahí ¿Qué pasaría entonces Si no hay hongos Más allá de lo que Les acabo de contar También Están asociados Muy fuerte A la A la cultura A nuestra cultura A través de Del ámbito culinario Y también De la medicina Particularmente Cuando nosotros Realizamos cualquier Tipo de fermentado Estamos Estamos utilizando Bacteria Perdón Hongos En algunos casos Son asociados Con bacterias Pero particularmente Por ejemplo La producción De panificados Usamos Levaduras En los vinos Lo mismo Hongos Hongos Unicelulares Como se ve en esa imagen Que Le damos Las condiciones De crecimiento Un poco de glucosa Un poco de temperatura Y empiezan a Producir Metabolismo Y hace que Las cosas Fermenten ¿No? Y Y bueno También Quesos Como Roquefort Como Camembert Que se utilizan Si no pulan Con hongos Para producir Un cierto Atractivo Culinario Bueno Sin duda La penicilina También Es uno De los grandes Descubrimientos De De la época Por revolución Que sin duda Sin ella No estaríamos ¿No? Por revolución Industrial Y Y bueno Quería mostrarles Un poco Esta imagen Para entender Cómo crecen Los hongos Es muy común Observar En terrenos Abiertos Este tipo De círculos Que comúnmente Se les llama Anillo de brujas O también Se los relaciona Con Con La posibilidad De que algunos OVNIs Hayan tocado Tierra En esos espacios Pero en realidad Lo que está ocurriendo Ahí es Que se está Visibilizando El crecimiento Radial Que tienen los hongos Y en la periferia Ahí donde están En la imagen de arriba Están todas las personas En la periferia Ocurren las fructificaciones ¿No? Empiezan a salir Las fructificaciones Eso lo podemos explicar Con el siguiente Diagrama El cual Por cuestiones De dispersión Evidentemente Llegan hacia El centro De ese De ese anillo Algunas esporas Esas esporas Comienzan a crecer Comienzan a desarrollar Filamentos Hifas Que conforman El micelio El micelio Crece de manera Radial Siempre Si está en una superficie Plana Entonces la vemos De esa manera Pero si está en una superficie Amorfa Bueno Tomará Otra forma Crece Crece Y va tomando Una superficie Cada vez mayor En el centro Que ustedes ven De color blanco En el centro El micelio se muere En algunos casos Pero después Hacia la periferia Sigue vivo ¿No? Y eso es súper importante Porque eso hace que Si Los hongos Tuviesen continuamente Las condiciones De De crecimiento Los nutrientes Y demás Y no hay Ningún estímulo Negativo Serían casi Inmortales ¿No? Porque no No tiene No tiene ninguna Barrera Genética Tampoco Que lo Que lo limite A crecer Indefinidamente De hecho Hay hongos que Son los más grandes De Digamos El organismo Más grande del mundo Es un hongo Y tiene que ver Por este tipo De crecimiento Bueno Ahí vemos Como yo hice Referencia A Las esporas Quería mostrarles Cómo se ven Las esporas En gran cantidad Lo que nosotros Llamamos esporada Y que muchas veces Es un indicio Taxonómico Para identificar Algunas especies En particulares Rápidamente Bueno Quería mostrarles Las páginas De hongos de Argentina Que pueden Visibilizar Y buscar el material Al final Les voy a dar También Algunos materiales Que se encuentran En la web Para que conozcan También Digamos Cómo se Se organiza Nuestra fundación Hay mucha gente Trabajando Yo en este momento Me toca hacer La cara visible Pero bueno Hay mucha gente Trabajando Que continuamente Está colaborando Con la función De identificación De De curado De cuestiones técnicas Con respecto al cultivo Mucho trabajo En redes sociales Obviamente Acompañando Tenemos un Facebook Que se llama Café Micológico En el cual Funciona un poco Humildemente Como una base de datos Lástima que no La sistematizamos Pero continuamente Se van subiendo imágenes Y la gente comenta Y hace Sus 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 hipótesis Acerca de Cuáles pueden ser Los nombres De esos hongos Con respecto a las fotos Bueno Entrando un poco más A la cuestión en particular Hongos Argentina Tiene un proyecto Dentro de Naturalis Que es el proyecto De hongos Argentina En el cual Esos son los datos Actualizados 11.528 observaciones 600 especies Apóximadamente Poquitas Podría haber Muchas más Y bueno La idea es seguir Sumando observadores También Porque son Son muy poquitas Todavía Quisiera empezar Entonces Con la división Ascomicota La división Empiezo Por la que Es menos atractiva Pero Que me parece Que es importante Que se ponga Al ojo ahí Comúnmente Se la Se la Reconoce Como hongos De saco Levaduras Y parientes En la página De Naturalis Como nombre Más que nada Asociado a Europa Acá ven El árbol Filogenético Digamos Es uno De los Filums Más Evolucionados Digamos Con respecto A los otros Actualmente Se reconocen Unas 40.000 Especies En el mundo Y lo que tienen Ellos particularmente Es que producen Las esporas En un asco En una célula Que parece Una bolsa Sobre un ascoma Que es La estructura Que le da Soporte A ese asco Aquí van a ver Entonces Cómo sería Si esto es El ascoma La estructura De reproducción En la superficie Digamos En la parte Interna Nosotros Ahí observamos Los ascos Que son estas Bolsitas Donde adentro Se observan Las esporas En este caso Como son Esporas De ascomisetes Se les llama Ascospores Y tienen Diferentes tipos De ascomas Los ascomisetes Y eso Los diferencia Y les puede Dar una idea A la hora De la identificación Ascomas De tipo Apotecial Peritecial O cleiteotecial Vamos con los primeros Los de tipo Apotecial Tenemos Cuatro tipos A nivel general Sin pie Con pie De tipo Panal de abeja Y tipo Silla de montar Fíjense Les voy a ir dando Imágenes Que he tomado De la página Quizás Algunos De los que Subieron Estas imágenes Ejemplos De ascoma Apotecial Género Cuteline Se los ve Muy pegados El sustrato No tiene pie Generalmente Son bastante Pequeños De colores Llamativos Como puede ser Clorosibóidea En Patagonia Bueno Escomas Apoteciales Con pie El típico El típico Hongo Que tiene Una estructura Apotecial Con pie Es el género Cuqueína Cuqueína Tricoloma Particularmente Estos que tienen Estos Este Escomicete Que tiene Estos pelitos Cuqueína Tricoloma Haciendo referencia A esos tricomas Muy abundante En la selva Paranaense Donde Me Desarrollo Mi trabajo Normalmente Las comas De tipo Apotecial De forma Silla De montar Este tenemos Un ejemplo Muy claro En Patagonia Que es la Giromitra Giromitra Antártica Un hongo Que Tiene un potencial Tóxico Si no se lo Cocina De tipo Panal de abejas Tenemos Dos representantes Muy característicos Uno de ellos Tiene varios Registros Dentro de Del proyecto De hongos De Argentina Y Naturalis Unos cuantos Que Citaria Citaria Tiene varias especies Pero realmente Su estructura Macroscópica Es muy similar Entre cada especie Con algunas variaciones Con algunas variaciones Obviamente Pero por eso Hay muchos registros De géneros Citaria Porque es Inconfundible Que tenemos Aquí abajo Y después Lo que serían Las morillas O las morquelas Con también Como un ejemplo De Ascoma potencial De tipo Panal de abeja Ascomas Ascomas Periteciales Estos son Muy muy pequeños Parecen Una botellita Y dentro Poseen Las Ascosporas Tenemos ejemplos De estos Claro que sí Los más comunes Son Los ascomas De Silaria De los dedos De muerto En el cual Lo que tenemos Es una estructura Que porta Un montón De Ascomas Periteciales Pequeñitos Que son los que están En esta imagen Macro A la derecha Bueno Los dedos De muerto También son Muy abundantes Como registro Son muy llamativos Es un género Que a nivel De especie Es No es fácil Su identificación Por lo tanto Considero que A género Sí Hay muchos Registros Con respecto A este A este género De Tipos de ascomas Clasistateciales Son realmente Digamos Imperceptibles A la vista Habría que utilizar Lupa En algunos casos Y en la mayoría Microscopio Pero Pero sí Tenemos ejemplos Varios ejemplos Para mi Para mi sorpresa Porque las rollas Este patógeno Que ataca a las plantas Tienen este tipo De ascomas ¿No? Hallazgos de interés Con respecto A los ascomisetes Este En este hallazgo Estuve involucrado Fue en un curso A campo Que hicimos En En Overa Este micólogo Danny Newman De Estados Unidos Registró Esta especie De cordyceps Bueno Está Identificada A nivel de género En la página Entiendo que está La investigación Que ya Se logró La identificación A nivel de especie Muy importante Agregar Como dato El El insecto Que está atacando Porque estos No son patógenos De insectos Que atacan El insecto Y en este caso Una pupa De una mariposa Pasamos Rápidamente A la división Bacio De micota Realmente Acá tenemos A todos Los hongos De sombrero Y los hongos De estante Los hongos Que gradan Madera También Son Bueno De los hongos Más Digamos Que tienen Estructuras Macroscópicas Sus estructuras De reproducción Son macroscópicas No así Los tres grupos Los tres filos Que están arriba Quitridios Y de micota Y glomeromicota De los cuales No voy a hablar De hecho Hay muy pocos Registros Los que hay Son de cigomicota Empiezo Con el primer grupo El primer grupo Es de los boletales Los boletales Son los hongos Que tienen pie Tienen sombrero Son esponjosos Y Son realmente Bastante carnosos Y Digamos Tienen Tienen un porte Realmente Importante ¿No? Y Tienen poros Poros Muy pequeños Tenemos El género Boletus El género Suilius Y el género Fleopus Como géneros Que se nombran Mucho En esta región Y van a entender Por qué digo Que se nombran No necesariamente Que estén El que está siempre Y el que aparece Muchísimo Es el Suilius Ya sea Suilius Granulatus Como el de la foto Suilius Luteus También muy presente En la zona De emisiones Y aquí Yo remarco La importancia Del hábitat Empezamos A identificar Datos Que van Más allá De la De la estructura Del hongo De la parte macro El hábitat El hábitat Por ejemplo De este hongo Tiene que ser Tiene que ser Necesariamente Bosque de pino Una plantación De pino Bosque de pino No crece En otro lado Entonces Si nosotros Tomamos una foto De un hongo Que tiene Apariencia similar Y no hay pino En la cercanía Podemos Levantar la cabeza Mirar 100-200 metros Preguntar si hubo Por esas casualidades Quizás hubo Recientemente Se cortó Y no lo estamos viendo Si no hay pino No No tenemos que pensar En suilios Tenemos que pensar En otras especies O que nos llame La atención Al menos Por ejemplo El género Flevopus Un género Que se asemeja En estructura Digamos Es muy parecido Realmente Tiene otro porte Y demás Pero Puede ser Que uno Se lo pueda confundir Pero no está En plantaciones de pino Por lo contrario Está en bosque nativo O cercano A parquisados También Y ahí ya tenemos Una diferencia Importantísima O sea Normalmente Es una O sea Ocurren Identificaciones Erróneas Y la primera pregunta Que uno se tiene que hacer Es ¿En qué hábitat está? ¿Hay pino? Probablemente sea suilios No hay pino Probablemente sea Género Flevopus Y ¿Se acuerdan que dije? Bueno Hay tres géneros Que quería nombrar Dentro de los boletales El primero Era boletus Bueno Boletus Aparece En Inatribulis Es un registro En realidad es incorrecto Ese registro Boletus Hasta el momento No está registrado Científicamente En Argentina Hay una posibilidad De que haya De que esté En misiones No es este registro Este registro Es de un flevopus Pero fue identificado Como boletus Superlutipes Ya está corregido ¿Por qué no hay boletus? Porque primero Son hongos micorrísicos Son hongos que Son muy característicos Tienen un aroma Muy característico Un porte muy característico Este hongo No estaba en plantación De pino Fíjense que la foto Un poco Nos brinda Un poco esa información No hay acículas De pino De todas maneras Igual Tiene un porte Totalmente diferente Y suele ocurrir Esta 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 Identificación Erroña Boletus Es un hongo Asociado También a plantas Como el suilius También a coníferas Y O sea que es un Hongo que Naturalmente No se encontraba En Argentina Y si se encontraba En Europa Fíjense Esta es La página Digamos Los datos De Italia Tenemos 700 observaciones Casi de Boletus Entonces Eso también Nos tiene que Llamar la atención Yo subo Una identificación Y digo Ah mira Este es un boleto Mira es el primer Boletus Para la Argentina Bueno Epa Tiene que Tiene que Generarme dudas Y comentar Hacer alguna referencia Investigar un poco más Sobre Sobre La distribución A nivel mundial Bueno Pasamos al grupo De los falales Claramente son Hongos que Como su nombre lo indica Tienen forma fálica Hay muchos registros Estos hongos Son muy llamativos Son Si bien hay muchos registros También se deben estar Perdiendo mucho Porque son hongos que Delicuecen rápidamente Se pudren rápidamente Y eso hace que Se los observe poco O en el campo Se les puede haber poco Lamentablemente Normalmente tienen un olor Fétido muy Muy importante Y suelen estar rodeados De moscas O insectos Bueno Otro de los hongos Dentro de los Ocioemisetas Muy característicos Son los geastrales Los hongos Hongos de tipo Que le decimos Estrella de tierra Es muy difícil La identificación A especie Digamos Yo no me animaría Más que Más que El geastrum violacium Que hay un usuario Que lo tiene De De perfil El geastrum violacium Ahora estoy mirando De hecho Es una foto Tomada por mí Y Y Y bueno Digamos Yo me animaría Siempre a llegar A nivel de De género Realmente Con esta especie Si uno no puede ver Algunas características Microscópicas Y Y Y algunas macro Pero que se deben Mirar a la lupa Hongos con laminillas Particularmente Los anteriores Que vimos Son Son base de misetas Pero no tienen laminillas Tenían poros De forma fálica Y forma de estrella Hongos con laminillas Tenemos Ejemplos muy característicos Bueno Los hongos con laminillas En general Se caracterizan Por tener un pilio Un sombrero Un Las laminillas Un anillo A veces lo tienen Otra veces no Puede ser fugaz Un estípite o pie Y en algunos casos Volva En otros casos no Este es el típico Desarrollo De un hongo sombrero Normalmente Lo ideal Es que nosotros Tomemos la foto Con varios estadios Pero si no lo podemos hacer Tiene que ser Un estadio Adulto Ya desarrollado Que sería el último Dentro de los De los hongos con laminillas Tenemos un género Muy importante Que es La Amanita Perdón Una familia Muy importante Que es la familia Amanitasia Dentro del cual El hongo Más característico Y más llamativo Amanita El género Amanita Con Representantes Muy variados Y muy interesantes A la derecha Hay un hongo Que no es una amanita Que ahora voy a Comentar con respecto A eso De este grupo Lo importante Para mí Es remarcar Ah bueno Acá pasamos Al hongo Que no es amanita Fíjense Bueno Uno podría decir Si tiene 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 laminillas Tiene un sombrero Tiene un pie Bueno No tiene volva Pero quizás Emanuel dijo Que a veces está A veces no En las amanitas está Es una característica Muy importante Pero lo más importante Acá Es el sustrato Está creciendo en madera Las amanitas No crecen en madera ¿No? Entonces ahí Pasa a ser muy importante El sustrato Y es otro carácter Que hay que tener en cuenta Así como el hábitat El sustrato Si crece en madera Tengo que descartar Todos los que no Crecen en madera ¿No? Como las amanitas Como los agaricus Y demás Bueno Quería remarcarles Dentro de las amanitas Amanita faloide Es el único hongo Tóxico mortal Que tenemos en Argentina Tóxico mortal O sea Realmente Digamos Los casos de intoxicación Seguido de muerte Son a causa de este hongo Entonces Acá el trabajo De la aplicación Es muy importante Porque Digamos Genera puntos Puntos calientes Con respecto a Peligros De intoxicación En Argentina Que normalmente Este hongo Se ve mucho Se ve mucho En el parque Peregrina Ola En la zona De los Robles Porque está Asociado A los Robles ¿No? Como se ve En la foto En la tercera foto De arriba Se ve La nuez Del robo El género Agaricacia Es el género Que tiene Perdón La familia Agaricacia Es la familia Que tiene Varios Representantes Muy conocidos Que se ve mucho El más conocido Es el género Agaricus El champiñón Pero también Otros Bastante Que se ven mucho Digamos En los patios En las plazas Uno Que nosotros En Misiones Lo hablamos mucho Es la macrolepiota La macrolepiota Es un típico Hongo a sombrero Muy esbelto Bastante Muy grande Realmente Y acá Quiere introducir Otro carácter Importante Que tenemos que sumar A la hora de identificar Y tener a mano Siempre Y tener en cuenta E incluso sumar A las fotos Que es La referencia De tamaño Acá tenemos Dos fotos Que se fueron Identificadas Como macrolepiota La primera La de arriba Es macrolepiota La segunda No es macrolepiota Ustedes me pueden decir Bueno pero es parecido También Si Tienen Unos blancos El otro Es de color marrón Pero bueno Yo no sé Eso Si los macrolepiotas Son todas blancas Y demás Pero en realidad Hay una característica Muy importante Fíjense Referencia De tamaño A la izquierda Tenemos una macrolepiota En estadio Adulto Abierto Estamos hablando De más de 20 centímetros Ejemplar Tenía 32 centímetros Aproximadamente Y al lado Tenemos Lo que fue Identificado Como macrolepiota Que tiene Bueno la regla Se ve muy mal Pero Tiene unos 7 centímetros O sea Es extremadamente Digamos Muy muy pequeño Entonces Y eso es Importantísimo Normalmente Suelen Suelen enviarnos fotos Diciendo Es macrolepiota Y el tamaño Por algo se llama macro ¿No? El tamaño Es un carácter Súper importante Que hay que tener en cuenta En todos los hongos Pero particularmente En este Después tenemos Dos familias Que más que nada Voy a pasar Son familias La primera Es la micenacia La segunda Es la marasmiacia Son hongos Muy muy pequeños Que se encuentran En la selva En las selvas Pero también En otras partes De Argentina Hongos que Se los observa En abundancia Pero que su identificación Realmente a nivel de especie Es Bastante complicada Incluso para los taxónomos ¿No? Hay algunas especies Como la de arriba A la derecha Marasmius Aematocéfalus Que es Es Un rojo intenso Entonces Eso hace Más fácil La identificación Acá les puse Digamos En términos generales La mayoría De los Identificadores Llegan a A nivel De género Yo normalmente También hago el curado Con respecto a eso Para Para bajar La identificación De especie A género Porque Digamos En algunos casos Es obvio Pero en la mayoría No En algunos casos No es obvio Sino que en algunos casos Es más fácil Pero en la mayoría No Bueno Después Pasamos a otro Hongo con la menilla Que es La familia Pleurotasia En particular El género Pleurotus Y acá Los quiero tomar De ejemplo Para marcar Otras características Que es Lograr una foto Correcta Una foto Que nos dé La mayor cantidad De información Posible La foto De arriba A la izquierda Tenemos Algo Que está creciendo En madera Que es de color Blanco Y La identificadora Lo identificó Como Pleurotus La verdad que Con la experiencia Que tengo Yo pienso Que es Pleurotus Pero en realidad A mí me gustaría Una foto de abajo También Una foto de abajo Lograda En lo mejor posible Sin arrancar Al hongo Si es que uno No se lo va No lo va a estudiar Científicamente O no lo va a consumir En este caso La foto de abajo De Oscar Es una foto Que queriendo O no queriendo Logró Mostrar La parte de arriba El sombrero El margen Del sombrero Y también Las laminillas Y fíjense Como las laminillas Son de corriente Digamos Corren con el pie Y eso es una característica Importantísima Para identificar Pleurotus Entonces La foto de Oscar Sin duda Me hace pensar Y me hace asegurar Que es Pleurotus Entonces Tenemos que Lograr una foto En la cual Una o más fotos En la cual Tengamos todas las características Representativas De los hongos Pilio Pie Sombrero Laminillas Sustrato Habitat La mayor cantidad Para la identificación Para la identificación Es la mejor Fíjense Esta es una foto Que tomé Durante mi doctorado Es una foto que Obviamente Como era de carácter científico Hice la recolección Y pude Lograr una foto Completa Incluso con el sustrato Aquí arriba La familia Estrofarias Es una familia Bastante Conocida Por uno de sus Representantes Que es el Silocibe Silocibe cubensis Es el Cucumelo Y eso me da pie A hablar de Reacciones Que importan Reacciones Por oxidación Con el oxígeno Que hacen que Se muestren Características También importantes Por ejemplo Silocibe cubensis Se caracteriza Por oxidarse Al azul Cuando Es raspado Y toma contacto La silocibina Con el oxígeno Y se oxida Y así también Hay otros hongos Entonces siempre Es importante Hacerle una pequeña Marquita Sobre todo Si pensamos Que es un género O es una especie Que tiene esa característica Para ver Como reaccionan Pasamos al último grupo Que son los degradadores De madera Los poliporales Los poliporales Son Bueno Digamos La mayoría De los poliporales Son degradadores De madera Por eso Lo pongo acá Son los que están Haciendo ese rol Tan importantísimo Que es degradar La limina Y así lograr Que todos Sus nutrientes Secuestrados En la madera Por las plantas Pasen Al ecosistema Y Y bueno Son hongos Que los caracteres A tener en cuenta Acá son el sustrato Los poros Que tiene Poros grandes Poros chiquitos El sombrero Poder identificarse Un sombrero De un color marrón De un color rojo De un color morado Blanco Etcétera Como siempre La mayor cantidad De fotos De arriba De abajo De costado El sustrato El hábitat Fíjense la importancia Del sustrato Acá tenemos Un ejemplo Muy característico En la zona De Buenos Aires Que es el famoso Latiporosulfurio El hongo pollo Es un hongo Que se lo encuentra Fuertemente asociado A eucaliptus Entonces Cuando yo veo Fotos De De este tipo De De Digamos De observaciones Claro La foto puede llegar Digamos Nos puede llegar A dar indicios Incluso Desde la inteligencia Que ha generado La base de datos Puede llegar a indicar Que es Latiporos Por la forma Por el color Que tomó Por la luz Etcétera Pero en realidad Si miramos la madera A mayor detalle Probablemente Si no me equivoco Es un pino Y no es un eucaliptus Y bueno También al mirar Con más detalle Uno llega a ver Que No es un Un etiporos Sino que es Una funalia Troi Pero lo que voy Es que También Hagamos La nota Del sustrato Tengamos en cuenta El sustrato Y vayamos A revisar Información Y diga Ah mira Este hongo Parece un etiporos Pero Está creciendo En pino Sería raro Que crezca en pino El salto De De sustrato Es raro Bueno Voy a poner Que es un poliporal Y voy a esperar A ver Que dicen Los identificadores Con respecto A eso Género Tramete Es un género Que aparece Muchísimo También Es un género Que Se lo conoce Normalmente Como cola de pavo Turkey tail En particular A una especie Que es Tramete Versicolor Porque Su forma Hace Referencia O nos lleva A pensar A la cola De un pavo En este género En particular Tenemos Tenemos una cuestión Que estamos Estamos discutiendo Entre los taxónomos Y que Digamos Hay dos ideas En particular Yo esto lo debatí Dentro de la plataforma Pero todavía No fue aceptado Hay un hongo Muy muy característico Que es Pignoporos sanguíneos Que la plataforma La identifica Como otra mente Sanguínea Y bueno Son Son esas Cuestiones De ambigüedades Taxonómicas En las cuales Hay toda Una rama De micólogos Que apuntamos A que Está dentro Del género Pignoporos Y hay otra rama Que dice Que está dentro De los trametes Ambos Tienen sustento Molecular Así que Es una cuestión A definir Para mí Es Pignoporos Así que Siempre estoy poniendo Pignoporos Y la base de datos Me lo cambia Bueno Fui bastante rápido Porque Entiendo que también El tiempo Es acotado Después podemos hablar De cada grupo En particular Podemos hablar Muchísimo tiempo Digamos Para lograr Una buena Identificación Les quería dejar Como dato Material Que se encuentra En la página web En la solapa De qué hacemos Ahí van a poder Encontrar el material Fíjense Que está la ficha Básica De identificación De hongos Entonces Todos estos caracteres Que yo les estoy diciendo Están en esa ficha La mayor cantidad Que puedan poner Pónganla Y hay material Para bajar Algún material Gratuito Otro material Que tiene asociado Una donación Que para nosotros Nos sirve muchísimo Por ejemplo La guía ilustrada Recolección de hongos Tiene un costo De 270 pesos De manera Por mercado pago PDF Y así Digamos Tiene Las donaciones Tienen un mínimo Pero Cada uno puede Aportar lo que quiere Hago la referencia Porque realmente Es muy importante Seguir generando Contenido Y bueno A nosotros Nos ayuda También Poder contar Con estas donaciones Así que bueno Quedo disponible Para preguntas Si es que Ya estoy en la sala Con ustedes Y si no Bueno Veremos La forma De hacernos llegar Muchísimas gracias Y nuevamente Disculpas De no poder estar En vivo Hola, hola Hola, Manuel Bienvenido Gracias, gracias Bueno Lo logré llegar Logré llegar Fui Creo que fui Bastante rápido Y todo Pero bueno La idea era Poder dar Un panorama general En poquito tiempo Para que después Nos quedemos charlando Entre nosotros Si hay dudas Particulares Y bueno No fue No fue casualidad Que empecé Por el grupo De los ascomisetes Porque es un grupo Que siempre se lo da Al final Y se los deja Como Siempre se empieza Con los más llamativos Los de sombrero Los de pie Los degradadores De madera Y poco se hace Referencia A los ascomisetes Por eso Hay como Un poquito más De información De ellos Que los otros Así que Quedo A disposición Para charlar El tiempo Que quieran Bueno Manuel Ahí te están Dejando Por el chat Un montón De felicitaciones Todos muy contentos Con Con la charla Y no sé Qué Qué le quieren Preguntar Yo les diría Que aprovechen Porque esto No se da Muy seguido De tener A un micólogo Para preguntarle Justo Bien en la previa De la salida De la salida Ahí vi Que bueno Preguntaba Euge Sobre la vaca Que yo me olvidé De mencionarla Los rumiantes Tienen Un grupo De hongos Además de bacterias Y demás Están Un grupo De hongos Que se llama Neocalimástigo Micota Es casi como Un trabalengu Que ayudan Al proceso De degradación También De los compuestos Celulósicos Y demás Son un consorcio No solamente Hongos Pero bueno Por eso Si de referencia Estaba la imagen De la vaca Haciendo referencia A eso Bueno Emma Estuvo buenísima La presentación A mí me encantó Los hongos Siempre son como Una cosa muy rara Así que Gracias Y gracias También por tomarte El tiempo Así en esta Escapada Que tuviste Hacerte Estuvo Súper bueno Lo que yo Te quería preguntar Es Yo veo que ustedes Usan bastante La plataforma Porque les sirve Por lo que me quedó De la plataforma De la presentación Estoy diciendo Plataforma Demasiadas veces Llegamos esta semana De una forma Arrastrándonos Pero Me mezcla la palabra Bueno Lo que te quería preguntar Es Si a vos te sirve Veo Comentabas esto De De tratar De no arrancar La fructificación Y demás Por lo general Puede llegar a servir Cortar Uno de esos Para sacarle Más caracteres O quizás Después Yo alguna vez He hecho De sacar uno Y después Hacerle la esporada Ponerlo abajo Un papel O de alguna superficie Oscura Para ver el color De las esporas Y subir eso Como observación También Vos decís Que Yo me acuerdo Alguna vez Michelle dijo De salir con un espejito Para Ver los hongos Por abajo Y Y bueno Hasta qué punto Es Cortar un pedacito Para subir Esa observación Un poco mejor Digo Porque les puede llegar A servir a ustedes O Si recomendás Dejarlo ahí Como nada Y tratar de Ponerle un espejo O un papel abajo Y dejarlo a ver Si Mira Está buenísima la pregunta Porque no hice Referencia a ese tema La esporada En algunos grupos De hongos Es muy importante Muy importante Entonces De hecho La guía Que está De la región Pampeana Empieza Su Clave Dicotómica Con el color De la esporada Así que Digamos Yo tomaría Como 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 idea Decir Bueno Si es Un grupo De hongos Si es Una especie Gregaria Que veo Varios ejemplares Y realmente Voy a hacer El trabajo De hacer La esporada Haría El esfuerzo Digamos De hacer Un corte Entendiendo Que Quitar la fructificación De manera correcta Haciendo un corte No arrancando No genera un daño En el micelio Del hongo Entonces De hecho Con colegios Y demás Trabajamos Esa idea De que Hagan la esporada Para conocer Pero ser Muy conscientes De que Realmente Lo van a hacer Y Después Sacar la foto Y subir la foto Por ejemplo Eso Generalmente Hay Imágenes Que suben A través De la página Y del facebook También De hongos Argentina Y Se confunde Y se confunde Mucho O se piensa Entre Clorofilum Y macrolepiota Que Bueno La macrolepiota Tiene un tamaño Más grande Pero bueno Clorofilum A veces También Tiene un porte Importante Pero Clorofilum Tiene la esporada Verde Cuando madura Entonces Ese dato Es importantísimo Si Uno sabe Que no va a ser La esporada O realmente Hay solamente Un ejemplar Entonces No quiere Cortar Con el ciclo Biológico Del hongo Entonces Ahí sí Una foto Con un espejito Ayuda Para ver Las laminillas Y hay veces Que se puede Inferir El color En base A El color De la esporada En base Al color De las laminillas Si es que ya está Maduro el hongo Porque a veces Maduran Maduran las esporas En las mismas laminillas Entonces Se logra ver Así que un poco El criterio Sería ese Ser objetivo Y Y ver la situación Ver si uno Realmente lo va a hacer Cuando llega a casa Y ahí sí Tomar la decisión Si cortarlo o no Siempre Cortando Y no arrancando Claro Cortando con Con un cuchillo Con una Navaja Con un cuchillo Navaja Digamos Lo que Permita hacer un corte Limpio Si Eso para hacer Esporada Los que Hacemos Digamos En la parte Científica Taxonómica Si se toma Digamos Parte del sustrato En ese caso Se hace Digamos Si está En el humus Si está En la tierra Se hace Un huequito Alrededor Y se saca Parte del sustrato Si está En la madera Se saca Parte de la madera Porque ahí También necesitas La colección La necesitas Con parte del sustrato Porque charlamos De eso Que es Importantísimo El sustrato Pero bueno En el caso Para hacer La esporada Un corte Y directamente Lo ponemos Arriba de un papel Blanco En realidad Debería ser El papel La mitad Blanco Y la mitad Negro Eso En la página En la guía Perdón En la ficha De identificación Está bien puesto Mitad blanco Mitad negro Porque entonces Uno no sabe De qué color va a ser Y si es una esporada Blanca Se va a visibilizar En el En la parte negra Y si tiene un color Rosado O verde O oscuro Se va a visibilizar En la parte blanca Recuerdo una vez Haber sacado Alguno En el delta De San Fernando Que crecía En madera Era un hongo Blanco Y lo puse Le fui a sacar Una foto Y lo dejé Apoyado sin querer En una superficie negra Después había Largo la esporada Y quedó Perfecto Pero También la pregunta Es esa Si Es un error Muy de principiante Yo lo hacía Antes Muchísimo De encontrar un hongo Y para registrarlo Lo arrancaba Y le sacaba una foto Eso Puede llegar A dañar el organismo Cuando Cuando arrancás Te estás llevando Parte del micelio Y hay un daño Puntual En ese sitio El daño No estaba muy estudiado Realmente el daño Lo que sí Como recomendación Y infiriendo De que Evidentemente Hay una Una ruptura De ese De ese micelio Aunque sea puntual Un daño va a haber Entonces para evitar Cualquier Cualquier efecto Se recomienda El corte Entiendo perfectamente Lo que decís Porque Mismo a nosotros Nos pasa A veces Estás en el campo Y Decís No traje Mi cuchillo De corte Entonces te las Ingenias Pero Pero está bueno Tener ese Digamos Ir al campo Con esa idea Del corte Si es que uno No está trabajando En taxonomía Y hay que hacer Ahí sí Llevarse parte del sustrato Porque realmente No sabemos Cuál es el efecto Final Y sobre todo En recolección Para 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 Consumo Ahí En ese caso Digamos La presión Que tenés Sobre Sobre El micelio Del hongo Y sobre Las fructificaciones Es mayor Porque capaz Que En una En una En una hectárea De No sé De plantación De pino Empezás A sacar Los Suilius Y si arrancaste Todos El efecto Que vas a tener Sobre el micelio Uno podría inferir Que es más grande Entonces ahí Con más razón Es importante El corte Y bueno Después hay otras teorías También Bueno Hay gente He leído Algunos Algunos posts Pero que no tienen Base científica Que al contrario Dicen que al dejar El parte Del pie Eso permite Que entren Bacterias Por esa zona Pero en realidad No Lo comento a propósito Porque no No hay sustento Con respecto a eso Si es que lo leen Por ahí De comentarios Que hacen Sobre Todo lo contrario Arrancar Y tapar Esa zona Con Con tierra O con parte Del sustrato Pero bueno Tiene que ver Con eso Con que no hay Una base científica O un estudio Sistemático Fuerte De cuál es el efecto Como pasa En muchos otros organismos No terminamos No terminamos De saber Cuál es el efecto De arrancar Una fruta Arrancar Una rama Cuál es el efecto Real que le hacemos A la planta A la planta O al organismo Que estemos interviniendo Bueno Tenés una serie De preguntas Y bastante variadas Así que Te comento Cherry comentaba Bueno Preguntaba Dice Sobre la comunicación Entre hongos Y árboles Dice La viste Y querés Charlar Específicamente Sobre eso Pero Susan Seymar Es una Ecóloga Canadiense Que trabajó Específicamente Con eso Ella Y después Otros investigadores Pero ella Es la que A través De las charlas TED Y demás Se ha puesto Más en conocimiento O al menos yo Y la verdad Que es muy importante El hallazgo Que ella Descubre A través De sus Experimentos En el cual Demuestra Que no solamente Se transmite A través De las cifras Del micelio Sobre todo De las especies Micorrísicas Nutrientes Y aguas Sino que Se transmiten Metabolitos Se transmiten Proteínas El ácido Hasmónico Por ejemplo Que es Un metabolito Que interviene En la respuesta Ante determinados Patógenos Y entonces Eso cambió Muchísimo El paradigma De lo que Significa un bosque Porque entonces Si las plantas Se comunican A través Del micelio Quiere decir Que entonces Hay plantas Que a partir De haber generado Determinada experiencia Determinado Conocimiento Porque hay Un conocimiento Adquirido Sobre la respuesta Patógenos Lo puede transmitir A otras plantas De hecho Y lo que está Probado Es que Plantas Que se ven Atacadas Por un insecto O por una plaga Empiezan a generar Una respuesta Inmunológica Usa la palabra Inmunológica Para hacer la referencia A nosotros Pero Empiezan a generar Una respuesta Y esa respuesta Es transmitida A través De la De la La retifal Y de alguna manera Genera una prevención En los En los individuos Que no están siendo Atacados en ese momento Pero que por la cercanía Lo más probable Que ocurra Entonces ahí Digamos Uno empieza a pensar También Y es algo Que yo lo comento Mucho Acá en Misiones Porque acá en Misiones Se han quitado Los árboles Más grandes De mayor porte Los más Longevos Los más añejos Y son los que tenían Mayor información genética Sobre Digamos Las plagas La 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 resistencia A sequías Y demás Entonces es muy Muy interesante Y es algo relativamente Nuevo ¿No? Que cambia el paradigma De lo que es El uso forestal También Así que Les recomiendo Que Los que no No lo hicieron Escuchen las charlas De Susan Seymar O los trabajos de ella Que son muy Muy claros Con respecto a la investigación También detrás Es la que aparece En Fantastic Funji ¿No? Muchísimas gracias Por favor Creo Sabes que Sí Me parece que sí Sí Pero tiene una charla TED Que es Que es muy buena En la cual Es muy claro Digamos Marcan Moleculas de carbono De manera Digamos Con un compuesto Redactivo Entonces Lo marcan en una planta Y después aparece En las otras plantas Y no hay otra forma De comunicarse Porque no es volátil Entonces O sea Es como Y Y es muy claro Así que Nada Súper Súper interesante Y lo Digamos Todo lo que se puede pensar A partir de eso También ¿No? Sí Ahí dejé El link Porque la verdad Que era muy fácil De encontrar Ah Mauricio También tenés Una pregunta De Eugé Que pregunta ¿Qué animales Consumen hongos? Bueno En los países nórdicos Está el registro De los De los Me sale venados Pero ¿Cuál serían? Los renos Los renos Los renos Que consumen amanita De hecho Los vikingos Consumían la orina De los renos En los cuales El compuesto Que tienen las amanitas Que es la amanitina Se concentraba En la orina Entonces era En vez de comerte el hongo Se consumían la orina Y con eso Digamos Generaban Un estado De De éxtasis Y de De Digamos De mucha adrenalina Que les permitía También entrar en Digamos Tener esa Esa fuerza típica De los vikingos ¿No? Esa es una Una hipótesis Pero ahí Sí está Está comprobado El consumo De estos hongos De las amanitas Por parte de los renos Después Hay algunos registros También en ardillas Que se ha visto Que consumen Muchos hongos Hipogios Que yo no hablé Que son los hongos Los hongos hipogios Son Los que crecen Debajo del suelo Por ejemplo Las trufas Las famosas trufas Muchos hongos hipogios Son consumidos Por Bueno Jabalíes O pecaríes O incluso acá Los 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 coatíes Digamos Todos los animales Que andan Buscando en el suelo Y Buscando Insectos Y demás También se ha visto Que consumen Y Estoy pensando Algunos otros No sé si alguno Tiene alguna Alguna idea De que otros Pueden consumir Y Bueno También Hay que hacerse La pregunta Y salir a buscarlo Porque Digamos Si uno No los ve Específicamente Digamos No he visto Muchos trabajos De estudio De material fecal Y demás Como para Buscar En ese caso No te queda otra Que buscar esporas Y lograr la identificación A partir de las esporas Seguramente Se me va a estar yendo Algún obvio Por ahí Pero no se me ocurre Bueno Lo único Que se me ocurre Que es casi un dato Villiquen Es Bueno Las hormigas Las hormigas Sí 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 No se comen Nuestras plantas Totalmente Bueno Sí Clarísimo Clarísimo Los hongos Que cultivan Las hormigas Sí Pero igual Yo creo que siempre La pregunta de animal Va hacia un vertebrado Por eso Estoy pensando en aves Pero no En aves Que lo quité Pero es un dato interesante Hay aves Hay aves Como el bollero Cacique Perdón El bollero ala amarilla Y el bollero cacique También Que utilizan A los hongos Para hacer sus nidos Sobre todo El bollero ala amarilla Que hace el nido Ese Digamos Colgante Que tiene un color Que tiene un color Es Todo Una parte De un tejido De un hongo Que es un marasmius De esos chiquititos Que vimos Pero en el monte Hay muchísimo Y Tienen una estructura Que son como unos Que parece La 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 crin del caballo Y Y bueno Los bolleros Lo usan Para hacer En algunos casos Creo Si no me equivoco La especie De bollero ala amarilla Hace completo Y el bollero cacique A veces se ve En la parte De adentro Del nido Se ve Hebras De este hongo Hay ¿Qué se llamaba El hongo? Marasmius Crinis X Porque hace referencia A la crin del caballo De hecho Bueno En el En el libro De hongos De Iguazú Del parque nacional Iguazú Ahí está Y Ah Y en Inaturalis Está Si lo buscan Danny Newman Ese Micólogo Que hizo La identificación De este Cordyceps También subió Imágenes De este hongo Ahí tenés Un uso Digamos No comestible Pero es un uso Supuestamente Hay algunos Trabajos Que confieren Ciertas propiedades Antibióticas E incluso Antimicóticas Que hacen que los pichones Digamos Estén de alguna manera Resguardados En ese nido Y después Bueno Usos Usos De la fauna Hay muchísimos Pero como comestibles Siempre Siempre es una pregunta Que surge Así que vamos A buscarla Para la próxima charla En algún lugar Creo que Leí Que las abejas Usan Algún hongo Y lo están usando Como especie De antibiótico No me acuerdo Donde lo leí Está bueno Y que de hecho Estaban investigando Eso Para ver Si ayudaba A las abejas A sobrevivir A nuestros venenos Sí Es muy probable Por eso digo Que hay muchas O sea Uno se puede hacer Muchísimas preguntas De estas relaciones Que hay Con hongos Con insectos Con bacterias Y demás Y empiezan A aparecer Interacciones Súper Súper Interesantes Acá Está Preguntando José Dice Si podríamos decir Que en donde está Este hongo Se reproduce El bollero A la amarilla No necesariamente Porque Por ejemplo Acá En En la zona Norte De Misiones Yo lo veo poco Al bollero A la amarilla Y en realidad Y hay muchísimo Yo creo que Digamos El bollero Necesita del hongo Pero el hongo No es Una asociación Tan fuerte Para el hongo Entonces El hongo Se encuentra De hecho En la zona De la Amazonas Acá En Ibozúa Hay muchísimos Y el bollero A la amarilla Me parece que Es más Del sur De la selva Paranaense Y corrientes También Pero bueno Y no quiero Meter la pata De hablar De distribución De aves Es interesante Que se fijen En INA Las observaciones De bollero A la amarilla Y Puede haber Una relación Pero No necesariamente Tiene que ver Sin duda El bollero A la amarilla Según me han hablado Los ornitólogos Generalmente El nido Lo hace Solo con ese Con ese tejido O en su mayoría En cambio El bollero Cacique Se ve que usa Diferentes tipos De materiales Entonces El ala amarilla Sí lo necesita O lo Utiliza Con mayor proporción Sí Es interesante La pregunta También Porque si Hay algún factor Que hace Que desaparezca Ese hongo Probablemente Termine afectando Al ave O otras cosas Y quizás No es algo Que se note A simple vista Sí Sin duda Por eso A mí me encanta Hablar de las Interacciones Porque Entonces uno Empieza A tomar Noción De que no se trata De conservar Las especies Como individuos Sino que Hay que conservar El todo Porque Tocamos en un lado Y modificamos el otro Entonces vos Quitás el monte nativo Y estás quitando Recursos Para que las aves Hagan los nidos Parece una obviedad Pero hay que decirlo Digamos Hay que remarcarlo Yo te quería hacer Una pregunta ¿Cómo viene el tema De introducidas Y endemismos En hongos? ¿Hay algún Conocimiento de eso? Me imagino Introducidas sí Pero quizás De endemismos Es más difícil Sí Lo más claro Lo más claro Es introducidas Como decías Que son Las micorrísicas Las que vienen Con el pino Las que vienen Con el roble Ahí uno puede estar seguro De que son Especies introducidas No hay otra Endemismos Es más difícil ¿Por qué? Por el hecho De que Nosotros vemos Solamente una parte Del hongo La otra parte Está en el En el En el sustrato La mayor La mayor cantidad Del hongo Digamos Está en el sustrato En el micelio Entonces Digamos Nuestras Inferencias Con respecto A la distribución Se basan En una En un indicador Indirecto Que es la fructificación Quizás estamos yendo En un momento En el cual no fructifica Los hongos No fructifican Bueno La mayoría sí Pero hay hongos Que se ven Fructificaciones Que van No sé De un año Pasan dos años Y no salen Y de repente Aparecen Hay otros factores Digamos Más allá De la humedad La temperatura Que sabemos Hay otros factores Que intervienen Entonces Digamos Hay especies Que las podemos Identificar En una distribución Como puede ser El Yao Yao La Citaria Darwini Que está en Patagonia Pero que también Aparece En Australia Nueva Zelanda Pero muy Alineado Con lo que era La distribución Antigua Digamos La Pangea Entonces evidentemente Ahí hay una relación Pero después Es muy difícil Digamos Es muy difícil Identificar eso En demismos En islas Bueno Ahí se podría Llegar a pensar Algo más claro Pero La dificultad Está en eso Que les decía Digamos Que vemos Solamente una parte Entonces Quizás ahora Con los estudios Metagenómicos A partir de muestras De suelo Y demás Se pueden llegar A empezar A tener más claridad Bien Yo quiero hacer Una pregunta ¿Escuchaste alguna vez Se puede Aplantar un hongo? O sea Yo veo hongos Por ahí Quiero que crezcan En mi casa Suponiendo que Crece en el jardín O tengo ese sustrato ¿Lo ves posible? ¿Se hace? Los de suelo Es muy difícil Los de suelo Es muy difícil Porque Porque empieza O sea Es muy difícil Mantener las mismas condiciones En el suelo En el humus Que vos logres Mantener esa humedad Correcta Los nutrientes Y demás Es posible En teoría Digamos Si vos pasas De un De un ambiente Que tiene ciertas características Y duplicas Esas mismas características En otro lado No habría motivo Digamos Si uno Aunque vos Digamos Cortes Un pedazo De ese pan de tierra Imaginate Donde está el hongo Vas a estar cortando Parte del micelio Se va a Le vas a estar Generando un daño Pero se va a recuperar Digamos Esa es la manera Que nosotros Duplicamos a los hongos Incluso Pero va a ser Me parece muy difícil Mantener las condiciones De ese suelo Ahora En madera Es súper posible De hecho Una forma De tener Una producción Sustentable De auricularia Que es un hongo Gelatinoso Que parece Una oreja De chancho De mono Como le decimos Una forma sustentable Que nosotros Recomendamos Es que cuando ven Una madera Digamos Que está Creciendo De manera evidente Con auricularia Porque ven Las fructificaciones Que son maderas En general Pequeñas Y demás Las pueden Llevar a su casa Sobre todo Lo pensamos Acá en Misiones Hay mucha gente Que tiene Extensiones De bosque nativo Entonces Es su propiedad Que lleven Esa madera A su casa Que le den Ciertas condiciones Que agreguen Además Más madera Que no está Atacada por ese hongo Que le den Las condiciones De humedad Y temperatura Y de luz En ese caso Esa oscuridad Para que crezca el micelio Y se va a empezar A reproducir Se va a empezar A reproducir Pero ahí Es más fácil Digamos Porque la madera La madera De por sí Uno la hidrata Y Digamos Toma Si uno la hidrata Pero no la está poniendo Digamos Adentro de una pileta Va a tomar El agua Que le permite Su propia Digamos La pared vegetal Y demás Es muy difícil Sobre hidratar Una madera Entonces En ese caso Lo veo muy posible Y de hecho Hay gente que lo hace Yo lo hice hace poco Acá en mi casa También Traje unas auricularias Y uno lo trae Y siguen dando Y se dan las condiciones Y siguen dando Además Los hongos degradadores De madera Son más Soportan más Los procesos De sequía Largos Y demás En parte Porque su hábitat También es así Entonces La respuesta sería Digamos Es posible En los dos casos Pero lo veo Más posible Para degradadores De madera ¿Eso tiene algún uso La auricularia? Sí Es comestible Sí Es comestible Es comestible Los asiáticos Lo consumen mucho En el barrio chino En Buenos Aires Le llaman Hongo negro En algunos casos Ah Es hongo negro Mirá vos Se seca muy bien Y cuando se hidrata Toma las mismas Digamos Recupera las características Como si estuviese fresco Sí Sabía también Que para la madera Te venden Tarugos Que vos metés Adentro de un poste Y te van saliendo Diferentes hongos Que también son para comer Sí Y no sé Si los que están ahí Compraron alguna vez El kit De girgo Las que te venden Una caja Con una serrín O viruta Y vos Con un rociador Y es impresionante Porque en dos días Te salen unos hongos gigantes Y los vas comiendo Es buenísimo Sí Son muy resilientes Los hongos degradadores De madera Se bancan Muchas más condiciones Por eso es que La mayoría O nosotros también Recomendamos iniciar La práctica de cultivo Con pleurotus Que es degradador de madera Y no con un champiñón Trabajar con champiñones Hay que tener Conocimiento de humus Digamos Mantener ciertas condiciones Que a mí me exceden Digamos Totalmente Hemos tenido Muchas malas experiencias En tratar de cultivar Hongos de humus Se puede ¿No? Pero es otro trabajo Sí En las preguntas Sergio No sé si querés Abrir el micrófono Sergio Y comentarle A Emma Te hacía un comentario Sobre unos hongos Que bueno Que crecen en su casa Y quería ver Si lo podía Cómo llevar De un cantero Al otro Eran Perdón Donde siempre Descortan la yerba Sí Y bueno Se puede intentar Hacer eso Eso que Decía Uge También De agarrar una parte Y llevarlo Probablemente Ahí me dice Que intentó Generalmente Crece Después de varios días Y Claro También hay Hongos Que son muy Tienen una vida La fructificación Al menos Tienen una vida Muy corta ¿No? Nosotros Ahora por ejemplo Acá que está lloviendo Mucho Se llena De hongos Del género Coprinus Coprinelus Que son hongos Que tienen La fructificación Tiene un ciclo De vida Muy muy corto 12 horas 24 horas Como mucho Yo diría Que Digamos No los consideremos Como las plantas Mantener ese Ese cuerpo Digamos La planta Es obvio Nosotros vemos Vemos su cuerpo Completo Lo podemos agarrar Cuidamos las raíces Las trasplantamos Digamos Transferimos Con cuidado En cambio Con los hongos No sabemos Cuánto estamos tomando Cuánto del micelio Estamos tomando Y Y si llevamos Solamente la fructificación Estamos solamente Llevando la fructificación Uno lo que podría hacer Si es tomar La fructificación Una vez que ya Ven que Está llegando A su fin Antes de que Libere las esporas Y Llevar esa fructificación Y Y liberar las esporas Esperando que Las esporas después Se A partir de eso Se desarrolle un micelio Que ese es el El concepto que se utiliza También para la recolección Sustentable Es bueno Siempre Utilizar canastas De mimbre O bolsas abiertas Para que las esporas Se liberen Y Haya un refuerzo De De material genético En esa zona Donde uno hizo La recolección Así que Digamos Como práctica Para tratar de reproducir A los hongos Pueden hacer eso Pero no 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 los tomemos Como si fuesen plantas Porque Es Mucho más complejo El proceso Perdón Después Gabriel Preguntaba Dice Sabiendo que La biobúsqueda Es la semana que viene Según el lugar Podemos Esperar Encontrar Más o menos Hongos O también puede Depender del clima Va a depender Bastante del clima Si Si Estuviésemos En otoño Para la región Pampeana Sería ideal Patagonia Es un buen momento También Porque Digamos Pasó La nieve Creo que Deben estar Ya en momentos De hielo Y demás No sé Cómo estarán De lluvia Acá en Misiones Ahora es un buen momento Pero ahora Porque Estuvo lloviendo Dos semanas Casi De manera Digamos Continua Entonces Hay bastantes Hay que Si Hay que Atender un poco Las cuestiones climáticas Y Porque son Son importantes Sí, sí, sí Después hay otros factores Que no conocemos Pero Pero el factor climático Es importante Nos puede llegar a hacer inferir Resultados positivos O negativos Si uno ve que hay Hace 10 días Que no llueve Yo salgo acá Al monte Y no hay nada Digamos Hay muy poquitas cosas Lo que sí siempre va a haber Van a ser Silarias Los ascomisetes Esos carbonosos Esos que son duros Que no son tan llamativos Pero están Ascomisetes siempre van a haber De ese tipo De hecho son negros Porque tienen Una gran cantidad De melanina Que les ayuda a soportar La sequía Y también van a encontrar Degradadores de madera ¿Por qué? Porque la fructificación Es dura Es Digamos Está adaptada Para soportar Grandes procesos De sequía Y de hecho Si estuviese ya Vieja Por así decirlo También la vemos Digamos Porque su Su tiempo De vida En el ambiente Es más largo Que la fructificación De un agaricus O un falal Que es mucho más acuosa Y además Se degrada mucho más rápido Y la verdad Que por lo menos Para la región Pampeana No tanto La gran biobúsqueda Si La competencia Natural De la ciudad Que más es en otoño Nos ayuda un poco más Pero bueno Estos días Que ha estado lloviendo Y con mucha humedad También es cuestión De mirar De buscar Donde quedaron Hojitas Secas Así A la sombra Que a veces Quedan medio abajo Revolver un poquito A veces Uno Los pasa por alto Pero Sí No es la mejor época No es la mejor Pero vayan Vayan a buscar Otro tipo de hongos Que quizás No están Tan acostumbrados Que son estos Los hongos Ascomicota De tipo carbonoso Que se llama Que uno agarra la madera Y van a ver Que tiene como Como pintitas negras En la madera Y esos son Son hongos De géneros Bueno Puede ser Silaria Puede ser Hipoxilon Digamos Váyanse con una lupita Y mírenlos Que son también Muy interesantes Es más difícil La identificación Porque además Son más chicos Y demás Y hay menos información Pero bueno Al menos para ir Tomando conocimiento Lo que estaba viendo En la cantidad De observaciones Que se han cargado De hongos En la plataforma La mayoría De observaciones Son en abril Pero el pico Es muy Es muy leve O sea Hay un registro Bastante uniforme Lo cual es extraño Porque Entiendo que El mayor Período De actividad De actividad De los hongos Es sobre todo Otoño Debería haber Un pico Quizás Un poco más Pronunciado Pero bueno Es como Uno de los Taxones Que necesitamos Más observadores Justamente Sacando fotos Porque A veces El hongo Se pasa A largo Yo Personalmente Cada vez que veo Un hongo Quizás Los degradores De madera No Porque ya Son como Siempre veo Los trametes Pero siempre Que veo Uno que sale De la tierra Paro y le saco Foto Porque Me parece Que Siempre va a haber Algo raro Ahí Ahí pregunta Eugen Si Emanuel Ya vio la foto Sin identificación De la otra vez A ver No sé ¿Cuál era? A ver Si Eugen La tiene ahí La mano Si no También la puedo ver Salió Una Una cosa rara Que no sabemos Qué es Y Ya Les pasó El Sí 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 Ya lo vemos Ya opinó Lucho Opinaron Los que saben De las cosas Los Los Algo que les quería decir Era Bueno Buscando esto Me di cuenta Que claro En Ascomicota También entran Los líquenes Y eso lo deben haber Hablado en la charla De líquenes ¿No? Sí Que está bien Digamos A ver Es lógico Pero ahí solamente Lo que se está haciendo Es ponderar A los hongos Por sobre Las algas O incluso Sí Bueno Sobre las algas Si Si se ha escuchado Alguna propuesta Con respecto a eso O digamos Va a ser algo así Que va a quedar así Para nosotros mejor Porque digamos Son más hongos La charla de líquenes En realidad Estuvo enfocada A la cuestión De bueno Qué fotografiar Y cómo Hubo una parte básica De lo que es De lo que es la taxonomía Y sí Nos comentaron Que bueno Que bueno Además ya no es Alga y hongo Hay toda una vecindad Asociada Más complicado Quizás De lo que En un primer momento Ahí varios Bromeábamos Que los que habíamos Estudido biología Hace rato Estaba como más Complicadito Pero La verdad Que fuimos más Hacia las formas Y el resto De las cuestiones Pero sí La parte taxonómica La manejan Como quien diría Los hongos Sí Sí De hecho Hay líquenes Que están asociados No con las comicotas Sino con vacío de micotas Que no me fijé Como Hay que ver Si hay registros Debe haber registros En el mundo Y hay que ver Cómo aparecen Seguramente Van a aparecer Dentro de los vacíos De micotas Pero no lo vi Es muy rara La foto Me parece que Euge descubrió Un reino nuevo Ya No sabemos Qué En Twitter Habían sugerido No recuerdo Quién Que lo había Que ya en un acto De desesperación Total Se había fijado Con el Google Lens Y había visto Que Le había sugerido De unas polillas Que hacían Como unos Unos niditos No sé Unos capullitos Que si podía hacer Eso desarmado Pero la verdad Que lo perdí De vista Creo que está En un tweet Tuyo Leo Pero sí Tiene categoría De cosas De cosas Sí Es muy raro No parece Mixomisete O sea No me hace pensar En eso No te acordás De Euge Si Bueno Si le hubieses Sacado fotos Si había Algún Resto De algún Hongo Alrededor Obviamente Pero O sea No 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 me acuerdo Porque hay Los hongos De por sí Ya son complicados Pero encima Tienen la fase Asexual Y la fase Sexual Nosotros Acá estamos Hablando De la fase Sexual Después Tienen la fase Asexual Que Es muy complicado Porque encima Varias especies Tienen la misma Fase Asexual O al menos Hasta eso Llegamos Y en particular Los coprinus Tienen una fase Asexual Que no me estoy Podiendo acordar El nombre Que tiene No tiene Esa estructura Sí Tiene Esos hilos Pero nunca Lo vi formando Esa estructura Tan Ordenada Voy a ver Si lo encuentro No Estuve viendo Que otras fotos Saqué En ese mes Y Porque Mayo no es Una época Que acá Hayan muchos hongos Porque Vivo en un lugar Muy seco Sin embargo Ese mes Fue bastante húmedo Fue húmedo Sí Entonces Bueno Digo Bueno Puede llegar A ser Un hongo Porque de hecho Tengo fotos De algún otro hongo Lejos De ahí Que no tiene Nada que ver Con ese Claro De otros años No tengo En ese mes Fotos de hongo Pero bueno Seguiremos Mientras Mientras charlamos Voy a buscar A ver Qué les parece Lo que estoy pensando Pero no me acuerdo No me puedo acordar El nombre Yo lo que te quería Preguntar Emma Es A veces He visto En estos hongos Que crecen Los degradores De madera Sobre todo Cuando están Muy jóvenes Que exudan Como un líquido Que nunca lo toqué Pero pareciera Como una Como una Sabia Como unas bolitas De líquido Sí ¿Sabés qué Es eso? En muchos casos Son compuestos Antibióticos Digamos Son polisacáridos Y bueno Líquido Que se produce Como respuesta O como estrategia De defensa ¿Pero generados Por el árbol O generados Por el árbol? Bueno Habría que ver Qué caso en particular Pero por ejemplo Hay la típica imagen De Idnelum O de Idnum O de Sí Idnelum Me parece que es típico Que parece Que está sangrando Nosotros no tenemos acá Pero hay fotos Creo que no tenemos Y en ese caso Es el hongo Después puede ser Que a veces Ahí haya El hongo Que está empezando Perdón El árbol Que está empezando A defenderse O algo Pero Creo que te referís Más que nada A esas gotitas Que generan Algunos de los hongos Que Polisacáridos O azúcares Que atraen Algunos insectos O O incluso también Como les decía Antibióticos Bueno Sigo buscando Ahora me quedé pensando Ahí les dejé El link De Idnelum Que mencionaba Emanuel Por si no lo tienen En mente Son muy llamativos Unas fotitos De Wikipedia Yo sigo buscando Pero bueno Ya va a aparecer Hago una pregunta Que por ahí Tiene más que ver Con la plataforma Que con hongos Y es Si se puede llegar A grado De Investigación Con el género O sea Porque Tanto los hongos Como muchos insectos Son Es muy difícil Llegar a especie Y por ahí A género Es más fácil Pero yo Vi por ahí Que no llegan A grado De investigación No sé si es posible Ahí los chicos Podrán decirlo No entiendo Que no se puede Pero más que nada Por el grado De investigación Te sirve Justamente Para que esto Vaya Al GBIF Al GBIF En realidad Leo Si se puede Y de hecho En GBIF Tenemos cuestiones Que no llegan A los menores Grados De Identificación Porque Bueno En GBIF Tenemos desde virus Hasta dinosaurios Entonces hay cosas Que a veces Quedan En niveles Más altos Si se puede Pero Tienen que coincidir Varias personas En que es Determinada cosa Obvio que no es Lo que más sirve Pero como poder Se puede El tema es Cuánta información Tiene Y cuán seguro Estás De que es Ese género Y no otro Eso depende De cada observación O sea Se puede O sea GBIF Lo va a recibir Siempre y cuando La licencia sea Y todas esas cuestiones Que ya veníamos Hablando De compartir Los datos Tampoco tiene que ser Cultivado Pero ahí no pasa Por el tema De que se ponga De acuerdo Comunidad O por lo menos Yo no recuerdo Haber visto nunca Así Grado de investigación Sin especie Pero bueno Puede ser No Un género Se puede Pasa que también Depende de los grupos Y es complicado O sea Es un terreno Un poco pantanoso Yo ya Ahí es Ver qué forzas O qué lográs Pero bueno La finalidad Muchas veces Es Aprender a mirar Colaborar Y ver Yo sé que todos Tenemos nuestro álbum De figuritas Y queremos que todo Sea grado de investigación Y esté divino Pero a veces No se puede Y no se puede ahí Y no se puede En las colecciones De los museos Tenemos un montón De material indeterminado O hasta cierto nivel Y es así Emanuel Ahí están preguntando Tu usuario En la plataforma Para ir etiquetándote En observaciones Creo que estoy como A ver Bueno Como Como y mi bio Estoy yo también atrás Y me parece Que estoy como Emma Graci O Sí Emma Graci Me parece Ahora dentro Justo estoy con la Con la sesión abierta Pero de De mi bio Si alguno ya me encontró Sí Tenemos que Estás Como Emma Graci Guión bajo Hongos Ah Puede ser Puede ser Puede ser Ahí Ahí lo pego Así lo pueden A robar Y sí Ese es un daño colateral Que podemos Está muy bien Para exponerse Está bien Bueno ¿Alguna otra Duda Cuestión Comentario Estoy pensando A ver si tengo Alguna Alguna aclaración Más Pero Acá justo Llegó el nombre Osonium A ver Voy a buscar La A ver si Está la foto Ni aparece Foto Acá Claro Ahí le voy a mostrar A ver si Puedo compartirla No pero es diferente Es diferente Pero a la vez Pero tiene un aire Creo que es lo más Cercano A lo que puedo Aportar Eh Pero bueno Tiene otra Estructura ¿Lo llegan a ver? Sí Es como más Peludito Ven que parece Como Anamorfo De Pero Por eso Es como que Es más Peludito Pero andas a ver Si no O sea Acá tenés La fase Sexual Y Pero Como les decía Los hombres Tienen una fase Asexual Que es esto Que está acá Que le permite Reproducirse Sin necesidad De 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 Generar Esporas Y Hay gente Que estudia Específicamente Esto Pero no No sé No parece O sea Parece Pero no parece O sea No sumo Bueno La parte Del hongo De arriba O sea Por ahí Tiene algo que ver Con el otro Hongo Que yo vi Que tengo Esa foto O sea Por lo menos No sé Peludito Con la Campanita Eso Este Pero estaba Lejos No sé Si tendrá algo que ver ¿Cuánto es lejos? No No sé Voy a ver Si Si estaba en la misma Poner la foto Claro Si estaba en la misma Madera Si era una madera O si era Una madera O Bueno Un sustrato Ligno celulósico No sé Ojarasca O demás Puede que sea Puede que sea Y se Se juntó Y Ahí Gustavo Dice La fase sexual Del hongo Velo de novia No No es Entiendo quizás Por dónde va Porque Se parece La estructura Esa que tomó Pero De hecho Creo que la foto Es tomada Euge Vos estás en Córdoba En Córdoba Ahí Córdoba El velo de novia Ahí no No es parte De su distribución Pero Si yo cuando lo vi Dije Esto es Como un velo de novia Pero hecho Con 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 hilos Si yo creo que Ese va a quedar Como Como la duda Hasta que Alguien diga Yo vi algo parecido Y creo saber que Que se parezca mucho Pero Hay muchas cosas Que son así A veces Tenés la suerte De tener un especialista Y te dice Ah sí Es esto Yo lo vi Es tal cosa Y hay otro Que Todo el mundo Se mira Y Y pasa esto Sí 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 Ah no sé Cómo poner una foto Acá Tendrías que compartir La pantalla Bueno De primera vez Ahí vamos Tienes un botón verde Que dice Compartir pantalla Tienes que tocar A donde querés ir Y ahí lo estoy haciendo No sé si ustedes ven Esa pantalla Que yo veo Estamos viendo Tu Una carpeta Mi hongo Bueno Ahí vemos la carpeta No vemos la ¿Y el hongo no? No No Ah Pero yo lo veo Bueno a ver Sí pero Porque se está Claro se está compartiendo La ventana De la carpeta Tenés que ver Ok Sí Zoom tiene sus bemoles Sobre qué comparte O cómo comparte Ahí está Ah bien Bueno Claro yo veo ahí Que por ejemplo Esa cosa rara Está en la madera ¿No? Es un pie De un árbol O algo Y tenés después Este 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 es el que Estaba cerca Pero no estaba En la misma madera No No está No porque de hecho Está Ves Está En el suelo Sí Pero nada Como recién mostraste Dos cosas Que no tenían A ver Una con la otra Y era lo mismo Y fue bueno Pero no Sí es que justamente Eso es lo que estaba buscando Digamos que Que esté cerca Ese tipo de hongos Entonces Podría llegar a ser Y la cosa Esa amarilla Que está arriba Esto Es De En enero De cuatro años después ¿Y qué es? No sé Que sabe ¿Dónde sos vos? Pero A ver Dale un Doble clic Perdón Yo ya me colgué Ya estamos todos Mirando la carpeta De hongos Claro Lo mismo Sí Si Si Cliqueas Capaz que a vos Se te abre Pero hay que abrirla A mí se me abre Sí Entra a la ventana Donde abrió la foto No sé Cómo tengo que hacer En realidad Cuando vas a compartir Pantalla Te pregunta En qué pantalla Querés Y si querés Que se vea Todo lo que vos Tenés abierto Elegí la opción Pantalla Que debería ser Arriba A la izquierda Y dice Pantalla Sí Ahí está Y ahora ¿Ves mi escritorio? Ahora vemos Tu escritorio Claro Ahora si vos abrís La foto Deberíamos Poder ver La foto Zoom Clase 0.1 Es mi primera Gua Zoom Lo estoy usando Ahora sí Ahora sí Eso debe ser Un mixo Sí Un mixo Misete Sí Tengo el nombre En mente Pero sí Es un mixo Nada Bonitos Bonitos Sí Ese sí es un mixo ¿Hubo gente de mixo? Hablando No No tuvimos a nadie Que hablara De mixo De hecho En Argentina No sé quién trabaja con mixo Yo tengo un colega De Gbif En España Que trabaja con mixo Misete Eso es lepista nuda No sé si lo tenías Sí Este El anterior En mixo No es tóxico No es tóxico mortal Pero que genera ciertos trastornos Entonces es muy parecido al champiñón Pero tiene Tiene esa coloración Que te hace ir a esa sección Ni siquiera a la especie El otro día Con esa cosa Que habías publicado vos Euge Lo que nos Habían compartido En un momento Por el Google Lens Que uno En un ataque De desesperación Total Les voy a mostrar Fue esto A ver Mi primera cuestión Sería Quiero mirarlo En el microscopio Pero esto se parece mucho Sí Total Bueno Resulta Ser Como una polillita Así que Y está en India O sea Habría que ver Qué Cosa Similar Hay acá Pero Yo No me dedico a hongos Soy Soy taxónoma Me gusta mucho la morfología En plantas Pero se parece mucho Yo creo que Esa sería Una Una salida Bastante Honrosa Pero como te digo Lo buscaron Con el Google Lens Que suele ser El último recurso Ahí te dejo El link Google Lens Noticia También Es muy común Porque busca Pero La verdad Que se parece Pero le pegó Sí 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 A mí A nivel así Morfológico Me convence Bastante La verdad Que me encantaría Poder mirarlo Debajo El microscopio A ver Qué estructura Tienen Esos Esos Pelitos Pero bueno Claro Porque Sobre todo Los pelitos Esos Son raros No son No parecen Fúngicos Pero Sí Todo puede pasar Bueno Ya que estamos Y creo Te han dejado Una respuesta Bastante Que Arrima Bastante Quería preguntarle Si alguno más Tiene Alguna No sé No sé Si caso Resuelto José Se parece Bastante Alguien más Tiene alguna Pregunta Respecto A hongos A todo Lo que nos Ha comentado Emanuel Si no Lo único Que me queda Es bueno Agradecerle Emanuel Por habernos Grabado El videito Y haberse Sumado A pesar De esta Semana Que No sé Por qué Pero fue Particularmente Pesada Darles las Gracias A los que Bueno Vinieron a Escuchar A Emanuel Así vamos A poder Mejorar Nuestras Fotos De Hongos Y recordarles Que Bueno Ya la Semana Que viene Tenemos La última Charla Que es Sobre Amfibias Y ya Casi Casi Que Largamos La Gran Biobúsqueda Así que Están Todos Invitados Todas Las Gracias Dadas Y Bueno Nada Buen Fin De Semana Igualmente Muchísimas Gracias A ustedes Por Por invitarnos Gracias 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 Gracias.